No olvides suscribirte a todos los canales y seguirnos en Instagram Entrarás en el sorteo de una retro mini, una camiseta exclusiva o un peluche de Pokémon Habrá tres ganadores que se dirán al final de la serie, mucha suerte ¡Bienvenidos a todos! Soy TenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon En el último episodio tuvimos un combatazo en el gimnasio de Ciudad de Gallia Increíble que quiero ver todo el mundo en los comentarios decir llorones Porque no paraba de decir llorones No, llorona Oscar que tanto decir que somos llorones sigue ganando la serie con un pedazo de Ibelta al rotísimo Pero desgraciado, desgraciado Con un pedazo de Ibelta al de momento No, me lo van a robar, me lo van a robar Pero que conste que perdí tres Pokémon por no abusar de Ibelta al y ellos llorando no tuvieron botes Si me roban a Ibelta al es porque me han saboteado y me han manipulado Tú sí que eres un manipulador aquí abusando de la gente Hoy toca combatito después de los gimnasios y tengo claro a quién voy a retar Por lo que has comentado me da a mí que los dos tenéis claro que vais a entrar vosotros, ¿verdad? Oscarcito, ¿qué pasa? Ahora, te diente de una cosa Si por lo que sea, gracias a Dios, te gano Rip Megalatios Que sepas que Latios viene con su verdadero padre Es que si gana Oscar, se lleva Megalatios Es que hay mucho que perder y mucho que ganar, ¿no? Sí, es que hay mucho que perder y mucho que ganar O sea, los dos necesitéis ganar Madre mía, que combate se viene También, también, podría ir más seguro Y le traes a Samuel, pero se la quiere jugar No pasa nada A ver, más seguro, máquina Mira, tú sabes que tengo un Megacan, Gascan, tengo un Florges, Stoller, tengo... A ver, vale Es complicado jugar contra estamos también Pero es que vas ganando la serie y tienes tres Pokémon, ¿eh? Te has pillado en el último gimnasio Quiero intentarlo Quiero intentarlo Te estoy invitando ya Además, primero que os ofrecéis entre vosotros en la serie, ¿no? Verdad, 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 verdad Si, has quedado un combate entre nosotros, en realidad Porque... Por eso, chafales, vais a ver que tengo aquí un Beedrill, un Goddike y un Nintel Son los Pokémon de repuesto que he puesto para el equipo Pero solo puedo utilizar los tres que me quedaron vivo Sí, quedaron ¿Qué te quedó vivo? Me quedó Odrio, Vanded, me quedó Wolverine, Chalecosalto y el... Hostia Uh, Wolverine contra Latios lo puedo hacer bien ¿Por qué? ¿Por qué crees que voy a llevar a Latios? ¿Por qué vas a llevar a Latios? ¿Contra tu Ibel tan chetado? Vas a llevar a Latios, vas a llevar a Latios Es más, lo vas a llevar mega, por cierto, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser ¿Tiene protección alguno de tus Pokémon, verdad? Los tres ¿Qué piensas el combate ahí en esta? Vale Vamos a ver Después de mil años intentando buscar una sala para jugar con el último jugador La verdad es que ha sido bastante... ¡Bastante rato! ¡Empieza el World Rain! ¡Ojo, un World Rain! ¡Qué asco! Y abres con... Y a ver... ¿Qué es? ¡Vale! ¡Vale! ¡El Magneton! ¡Ojo! Es que Magneton está muy bien, tío Mi Magneton está muy bien contra este equipo No irá a hacer la guarra del frío polar, ¿verdad? Yo imagino que no harás esa, ¿no? Se ha reído, ¿eh? Cuidado ¡Uh! ¡Hijo de peda! Lo hace bien ¡Yes! Un rayo mataba... No, un rayo no mataba Un rayo no mataba ni de coña Pero estaba bien Y habrá quien puede meter... ¡Ojo! ¡Vamos de Slaking! ¡Empf! Es arriesgado, ¿eh? ¡Empf! ¡Vale! Sé que tienes chaleco a salto Lo dijiste en el vídeo ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Ahí te he pillado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Giga impacto de Slaking! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, estos pedidos, chaval ¡Vamos! Se acaba de cargar a Solves de Wallrein Y tiene al otro todavía con la robustez a tope de vida ¡Sí, sí, sí, sí! No tiene robustez, tiene imán ¡Ah, vaya! Pero bueno, no existe toda la vida Que aguantará un golpe, así que guay Esto es peligroso ¡Ehm! ¡Chachan! 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 ¿Quién es este? ¡Japanjemu! ¡Ojo! ¡El y el tal! Verás tú Verás tú Bueno, YesGamerRip ¡Sí! ¡YesGamerRip Se necesita recuperarse! ¡Honda Certe de la fiesta! ¡No lo falla! ¡No lo falla! ¡Uuuh! 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 ¿Qué dices? ¡Hasta luego! ¡Eins, Eins! ¡Hay que nerfear ese bicho, eh! ¡Hay que nerfear! ¡Buah! ¡Buah! ¡Escúchame! ¡Hay que nerfearlo! ¡Por favor! ¡Hay que nerfearlo en mi equipo! ¡Vamos para allá! ¡Hostia! ¡Es que uno no certera te lo explica, eh! ¡Ya! ¡No! ¡Tiene Robustez, es hijo de puta! ¡No! ¡Es Iman, es Iman! ¡No! ¡Robustez es Robustez! ¡Ja, ja, ja! ¡Es Iman, es confía! ¡Le cambió la habilidad! ¡Porque... ¡Quería atrapar a algún Pokémon! ¡Claro, claro! ¡Es más rápido! ¡Vamos! ¡Rayísimo! ¡Más rápido! ¡Mierda! ¡Panalizado! ¡Panalizado! ¡No puede ser! ¡Se queda paralizado! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer lo que acaba de pasar aquí! ¡El! ¡Oye! ¡El nivel tal como se viene a mi PC! ¡No me puedo creer lo que acaba de pasar aquí! ¡La saboteada, padre! ¡Estoy teniendo unos recuerdos de libreza! ¡No puede ser! ¡Es que el anterior combate! ¡El anterior combate me ganó por un crítico! ¡Ahora qué hago! ¡Deja de llorar! ¡Suma una muerte! ¡Y pásame el archivo ilegal de ese Ibeltal! ¡De ese Japanjemu! ¡Que madre mía! ¡Cuidadín ahora Zen! ¡Que se proclama como posible ganador ahora! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se da la vuelta a las tornas! ¡Como me paráis a mi con Megalatios y Ibeltal! ¡Ay, infante! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos como Dios! ¡Ay, infante! ¡Me ha paralizado! ¡Me ha paralizado! ¡Me ha paralizado! ¡Soy más rápido! ¡Soy más rápido! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh, como pega! ¡Sois van, eh! ¡Rip! ¡Dime que sí! ¡Vámonos! ¡Ibeltal se viene con papi! ¡Hostia puta! ¡Va paralizado turno 1, chavales! ¡Va paralizado turno 1! ¡Creíble! ¡Mira quién gana! ¡Realmente! ¡Realmente! Y sabéis que yo últimamente me estoy metiendo mucho con Oscar ¡Eh, qué mala suerte he tenido, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ay, lo siento, Enz! ¡Uf! ¡Ha picado, eh! ¡Hostia puta! ¡Ya ahí lo tenemos! ¡Qué rico! ¡Enz! ¿Cómo te sientes después de haber perdido? ¡Ay, estoy espelita al nivel! A ver, ya, ya en verdad, yo que sé Samor me ha robado porque me pegó un crítico Y me reventó a Manetrim Me robó a Swampert Tú has paralizado turno 1 Eh, no puedo tener a Ibelta Ya es que me da igual, ya es que... Enz, ¿te da igual pero sigues ganando la serie? Es que, ¿cómo yo? Me han saboteado tantísimo que ya es que me da igual ¡Escúchame! La roca blanca esta, ¿qué significa? Va, por favor ¿Qué significa? Nada Nada, no Significa algo Enz, eh, mira el puto código de la enmeralda Es un puto NPC No, no es NPC Es, es tile Normal No, es, es, es un tile Bueno, va, eh Te pones tiquillos Es un bloque con un póster de un script De un MSG Box Si quieres te lo digo Vale, vale, vale Chavales, tenemos que ir a la estación extrapacial Yo se lo digo eso Que tenemos que ir a la estación extrapacial Y básicamente, eh Se vienen combates, eh Se viene contra... También se viene, también También se viene un gran Oscar PNG De los rayos de estudiar Mira que guapo Tengo la miniatura, chavales Nos vamos a la luna Hay música tranquilita Estoy subiendo las escaleras Si, es lo que te iba a decir No, ¿qué había que hacer? Chavales, había algo que hacer aquí Ah, eso, esto Hay que bucear a la caverna ¡Aquíles! Claro Uy, 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 uy ¿Dónde está Aquiles? ¿Dónde está Aquiles? ¿Qué dices? No, que se viene Aquiles Que se viene Aquiles Que se viene Aquiles La caverna mística ¿Hay que ir a la caverna? Hay que hacer buceo Hay que hacer buceo a la caverna mística Luego ir a Recipolis Y Rip Uy, uy, qué perezón Vale Ah, es que lo del centro espacial Era en el episodio Delta Claro No, pero Sí, en Esmeralda sí que había evento aquí Pero es verdad Uy, qué rándome Eso nos pasa por no leer el juego Espérate, me tengo que cambiar de Pokémon Porque tengo aquí No tengo Voy a meterme en el somper de buscar Siempre, siempre, siempre Entorpeciendo la labor del equipo Ah, mis 6 mitos no puedo aprender buceo Ah, que voy a tener un Latios con buceo Qué bien No puede tener a Ibeltal Que me ha robado 10 metros también Entonces Ibeltal No va a ir con ninguna MO Va a ir full striker Como yo lo llevaba Escucha, mi equipo da asco Megalatios Ibeltal Slaking Dusclops Magrebor Pues Aims, tu chip y oro Va a ser mi botita de neos ¿Cómo lo ves? No me podéis dar más asco Es que no podréis nunca darme más asco que ahora Aims, lo siento mucho Es verdad Chavales, el Triloke 2 en 2059 Cuando se le pase la realidad a Oscar Vale, hay que nadar por aquí Por cierto, quedamos que en las rutas capturaría Cuidado Cuidado Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Es que claro, lo de la ruta va a ser Chavales, chavales Chavales, chavales Cuidado que hay trainers buzos, eh Hay buceadores extremos aquí Yo ya estoy buceando Estoy buceando con mi latios Por la cara Vale, he entrado ya Ya estoy aquí en la zona ¿Yo? Que hay aquí buceadores, es verdad Chavales, esto es en la caverna bisal Chicos Cálmese Que yo todavía estoy en la galería Pero de... Joder, Eims ¿De dónde has llegado tú a la caverna bisal? Solo tienes que bucear En la primera zona y llegas al submarino La han reducido mucho en 3DS Joder ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Por cierto, es presión solo de bucear, eh Mira un Chincho, qué guapo No, no, no Hace falta golpe roca y fuerza, tío Ay, qué puto asco Bueno, pues nada A ponérselo A quien sea Mira, a tu suampe Es verdad Si está aquí la caverna bisal ¿Qué rando? Está muy cerca, está muy cerca Está muy cerca ¿Dónde? ¿Caverna bisal? Sí, 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 sí Literal, literal Qué asco, ¿no? ¿Está? Qué asco ¿Estás aquí? Con lo bonito que era bucear, tío Ya ha durado 30 segundos, eh ¿Caverna bisal? Pues sí Vale, ¿y cómo se sabe? Capturas aquí, digo, que va a ser complicado, creo Porque no creo que podamos capturar nada nuevo, realmente No, aquí va a estar complicado Pero bueno, a ver si sale algo distinto Tenemos aquí, ojo El pedazo de... Charpedo loco del... Golpe roca Vale ¿Quién lo va a aprender? Dusclops Venga, Dusclops Es un puto Dusclops con Iviolite, tío Sí, aún me dura Eso sí, aguanta poquísimo En el gimnasio aguanta muy poco, tío Claro, por especial, tío Pero es la igual Tiene la misma defensa física que especial Vale, no necesitaba golpe roca Gracias, Oscar No, no te falta, puedes pasar por al lado Que bien, muchas gracias Ah, vale, bien No hace nada, eh Se ha boteado, tío Sí, sí Vale Vale, se lo voy a poner a Jariyema Que mejor que gole tumba roca Me ha pillado el de última agua, tío Eh, Pokémon de ruta, Pokémon de ruta Pero que presionas un Golbat, un Krobat Es un Axiu Mentira ¿Lo tiene muerto? ¿Lo tiene muerto, C? ¿Qué? ¿Cómo que C? Pero si no, si nunca han tenido un Axiu Nivel 93 del Trainer ¿Qué? Nivel 90 Desarme Espera tú Espérate, espérate, espérate Golbat al 79 salvaje Cuida Cuida Como ha muerto este Weeval Me ha pillado, me ha pillado el 3 Sí, a mí también me ha pillado el 3 Es por la izquierda, eh Solo hay un Trainer, eh Vale, chavales Aquí tenemos dos Pokémon Weeval Ah, y Beltal quiere aprender hiperrayo Vale, vamos por aquí Uy, vale, vale, vale Sí que se ha necesitado operación, sí, eh Ah, sí Mighty llena Para el siguiente punto, sí Somos más rápidos que él No, desarme Como pega de duro Como pega hiperduro, eh Es que vas con un 9 No le he matado de un lanzallamas Lol Hostia Vale, Golbat, nada Voy a poner un repelente Porque aquí solo va a salir Golbat Pues a mí me... ¡Giga Impacto! Hostia, como me estoy Como estoy disfrutando los Giga Impactos Uf, como estoy disfrutando Espera, es que, es que Chavales Momento spam ha llegado Todos los que estéis viendo El estrenito Dadle un pedazo de like Recordad que estamos haciendo esto cada día Nos matamos nosotros a editar, a grabar A hacer de todo para que esto salga De verdad, de verdad De verdad Dadle un pedazo de like Un likeazo por este Eh, Wibail, vale Wibail acaba de llamarse Mega Mewtwo lucha Es normal lo que pega No es normal lo que pega No es normal lo que pega Mightyena, Mightyena Mightyena que se va a comer un hijo de puta Ultra puño quemado Que ni se lo va a creer, eh ¿Aún tienes a Sara? Un Pokémon derrota va a ser Eh... Voy a volver Vale, voy a ponerme Voy a ponerme Es que chavales, chavales, chavales Estarán al 92 Estarán al 92 Y se ha estado 83 Sí, sí Un poquito chetado La verdad Están, eh ¡Cara Antoña! Uf, rey Espérate Yo es que me lo he esquivado La verdad Sí, verdad que Ultra puño Tienes que reventarle No le quitan ni la mitad de la vida He explicado ¿Eh? Cala Antoña Cala Antoña Cala Antoña 100 PS Me baja El ataque Me lo ha explicado ¡Oh! ¡Va a vida a esfera! ¡Va a vida a esfera, Mightyena! Oye, este... Es que está, tío No es tan difícil ¡Va a vida a esfera! ¡Va a vida a esfera, Mightyena! Es por la izquierda, eh ¡Va a vida a esfera, Mightyena! Es que es por la izquierda Pero luego el puzzlecillo ese de roca No hay ningún puzzle La primera roca A la izquierda La tiras Pasa a través de la roca Y para arriba La entrada de la cueva Y ya está Espérate que no puedo pasar Pues soy manquísimo Vale ¡Va a vida a esfera, eh! Eindres, estás llorando mucho, de verdad Ni que hubieras perdido a Ibel, tal, eh Ni que fuese perdiendo la serie ¿Cómo va a hacer daño, eh? No, voy mirando la serie A ver cómo va a él A ver cómo va a él Ah, pensaba, pensaba Pero va a ganar la serie por poquito ya, eh Escúchame que nos llevamos solo ¡Una muerte entre todos! Es increíble Es que está interesantísimo esto ya, eh Oscar Oscar al perder contra mí Ha empatado con Chamork Vale Vale, una cosita Uy, entrenador por aquí Dime ¿Por dónde es? Eindres, por favor Qué pesado, Golbal Qué pesado, Golbal Comparte pantalla ¡Bidril! Vale, no Ya está, ya está, ya está Verás tú Vale Eindres, y luego el puzle de agua Es literalmente todo recto ¡No ve! Hoy Tendrá hasta la doradora esto ¡Ay, Bidril! ¡Ay, Bidril! Vale El puzle de agua me está liando, eh Eindres, todo recto Pa' arriba Todo pa' arriba Sí, sí Que sí, en serio Vale, ya está, ya está Es arriba a la derecha, ¿no? Sí, arriba a la derecha Vale, vale, vale ¡Mega Bidril! ¡Nivel 94, chavales! Hostia puta Se acerca a nivel 100 peligrosamente Y aquí nos tenemos que pegar contra kills, tío ¿Qué predicle he hecho de la taladradora? A la mortisora Este es inevitable, eh Este es inevitable A ver qué nivel tiene Enz, es el Bidril Bidril, efectivamente Vaya kill y bateda ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Estoy en una zona en la que no puedo hacer Porque tengo que ir por otro lado Y bajar la ropa ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¿De verdad es que es mega? Sí, es mega Muchísimas gracias, Óscar Por regalarme un nivel tal Que no me hace caso Muchas gracias ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias De verdad, te lo agradezco un montón Aquí viene y se protege ¡Qué asco! Y el nivel tal Se le hace caso A su padre ¡Qué asco! ¿Cómo voy a hacer caso Cuando lo retoque? Ríete Puya nocida El Bidril me lo explica Escúchame ¡Madre mía! Me lo está explicando bastante Bidril Me lo va a explicar muchísimo Me lo está explicando Mucho, bastante Ida y vuelta Verás tú Chip y oro ¡Oh! ¡27 PS! Uy, ya nociva Aguanta, aguanta, aguanta ¡Apsol! Aguanta, aguanta, aguanta bien Al nivel 96 Joder, qué extremo, tío Estamos acercando al nivel 100 Swampertita Mega Swampert, por favor Ah, vale Me he cagado pensar que tenía un Mega Swampert Es que solo jugué con Pokémon robados Tiene protección Habló el que hasta hace poco tenía mi Dragonite Durante 37 episodios Eso va a doler ¡Niño, cómo huele eso! Cuidado Me hace ida y vuelta, eh Y lo guarda Y me mete a Apsol Me ha hecho lo mismo Golpe bajo Verás tú Nivel 96 Tenemos que lever a ¡PAPA! ¡Me ha matado al 6, mi top, tío! Crítico menos mal ¡Hijo de perra! ¡Me ha hecho max damage, James! ¡Silencio, llorón, puerco! ¡Qué asco! Buah, slacking Venga, a ripear a todo A ripear No me lo puedo creer, tío ¡Me ha destrozado! Escúchame, hay que levelear antes de Aquiles, eh Tío, que sigo perdiendo la serie Sí, hay que levelear Hay que levelear Se protege, se protege, se protege Hay que levelear Hay que levelear No me lo puedo creer Y ahora Vidril ¿Qué hago contra el Vidril, tío? Golpe bajo Mátalo, por favor Muere, 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 muere ¡Muerto, Vidril! ¡Menos mal! Joder, no sé cómo te lo has cargado, de verdad Pues con web me bajo Si no rip ¡Qué asco, el cabrón! Casi me mata al Mega Swampert Y me mata al Hariyama ¡Qué asco! Presión Vámonos Oscar, ¿cómo vas? ¿Estás calladísimo? Estoy llorando Porque estáis usando a mis niños ¡Estáis usando a mis niños! Vale Protección, Vidril ¡Qué asco, hijo! ¡Qué asco me está pasando! ¿Para estamos en el puzzle este de las rocas locas estas? Ah, sí, el puzzle ese es bastante fácil A ver, estos agujeros Me indican que tengo que empujar la roca Si no es agujero ¡Taladadora! ¡Va! ¡Cómo aguanta Dusclops! Perfecto Eso sí Quitar, quita Verga Pero... Pero pegar Aguantar Puya nociva Vale Aquí hay un trainer Aquí hay un trainer Que me va a ver entero Hijo de puta Taladadora evitamos el ataque Vamos Vale Vale, tenemos aquí a un puto puerco Enx, ese es el Vidril, creo ¿Qué tengo que hacer? Se le tiene dos Pokémon ¿Qué tengo que hacer? ¿Para quedar conmigo? Vale ¿Qué tengo que hacer? Para que me devolvamos Un 24 Para que te devolvamos, ¿qué? A mis niños No, pobre ¡Migavidil! Taladadora matará a un 90 Taladadora matará a un 90 Hostia, Enx, te lo explica No, dime que no Enx, te lo huy Ultra explica Llamarada, llamarada, llamarada Llamarada, 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 carbón Llamarada, carbón, llamarada, carbón Llamarada, carbón Ha sido más rápido, tío Corrita MT hay aquí en terremoto ¿Qué dices? Para mi Swamper Para mi niño, chico No, es un Swamper Que ya no tiene equipado Hostia, puta Mi Seismito ¿Qué? ¿Qué ahora sin mi Seismito? ¿Sigue en pie el trato del World Reign, Oscar? Puta madre A cambio de mi niño A tu niño, claro Chaimeco Me parece que no Me parece que no No estáis entendiendo Hostia Me he cagado con el puzzle Me cago Te regalo A World Ring A cambio de mi hijo infeliz Vale, chavales Estoy justo delante de las escaleras Que si bajamos Pues se viene ¿En serio? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo te has pasado el puzzle de la roca? Yo me estoy rayando Ya me he cargado Ya Pues no lo consigo Vale, me da la 83 Chavales Voto Pues no todo el equipo al 90 Estoy viendo 90 92 94 Escúchame que está chetadísimo Hay que entrenar El súbdito tenía 94 96 Aquí les va a empezar ya con un Pokémon al 100 Aquí les va a tener los primeros Pokémon al 100 No, no creo que está al 100 ¿Qué no? Enz Enz Su mejor Pokémon estará al 100 Y el resto 96, 98 ¿Qué no? Si los tenía el súbdito al 94 o 96 Sí, sí, sí Enz Estará al 100 Estará al 100 Chavales Vamos a entrenar A la media Muerte Y ya estamos de nuevo Después del súper leveleo extremo Al nivel Madre mía Chavales Nivel 95 ya con los Pokémon en el episodio 30 Y vais a decir Ah, qué bestias Que no sé qué Habéis visto al súbdito con dos Pokémon 94 o 96 ¿Cómo va a estar aquí, chavales? Escúchame que va a tener ya los primeros Pokémon al nivel 100 Vale Un cambiito He puesto a Skarre Mi... ¿Cómo te llamas? Eh... McMortar Skarre Ahí está que meto con ruletita Oh, oh Eh, si bajáis sale directamente cinemática, eh No jodas No te pega, no te pega, no te pega, no te pega A ver No te pega Hostia Es la ultracinemática de... Vale Uf Aquí es y Magnoé, cuidado Cuidado Nunca he entendido Nunca he entendido qué coño le está pasando a Kyogre en esta escena O sea, que está de piedra o algo O cómo está O está dormido Sí, está como petrificado Sí Uy Está fosilizado Que le está haciendo Magno Que le está haciendo Magno, Aquiles, por favor Uy Están jugando al perro y al gato Ay, Dios mío Hostia, por Dios ¿Les gustan los jueguecitos raros? Maldito Dios mío, Dios mío Que no leas Que no pueden leer, eh Que no está viendo nada Ojo, Aquiles Se viene Chavales, se viene ¿Aquí se despierta el Kyogre loco? Sí Sí, sí, sí ¡Ojo! Ay, va directo Va directo, va directo, va directo ¡Aquiles! Que también te dice una cosa Si Brendan fuese inteligente Empujaría a Aquiles al agua Que ahora se lo come Y se acabó Porque es un mega ruido No se lo come Porque está dormidito ¡Loco, loco! ¡Greninja! ¡Greninja! ¡Que es este terreno ultra loco! Está místico ¡Qué guapo el combate este! ¡Pero, pero, pero! ¡Está místiquísimo! Vale, chavales Eh... ¡Greninja protean! ¡No, 28! Púas tóxicas ¡Qué puto asco! No creo que no tenga el 100 Chavales, Rick ¡Oh! ¡Critico en Greninja! ¡Muerto de un golpe! ¿Con quién? ¿Con qué Pokémon? Con Magnethod ¡Kangaskanita! ¡Por Dios bendito! ¡Toxiclop! Tóxico Yo guarde Mutatipo Me... Me... Me contra el siniestro Me contra el siniestro Me pega durísimo Me pega durísimo Increíble ¿Tiene uno de qué tipo lucha? No creo, ¿no? ¡Vamos, no! ¡Gracios! Vamos ya Escúchame, el fondo está Ultra místico El fondo está Ultra místiquísimo ¡Vámonos! Pierdo un Pokémon Pierdo un Pokémon, eh ¡Enspasí más rápido! ¡No puede ser! ¿Ha tenido que hacer una de que de baja prioridad? ¡Ojo! ¿Con quién ha sido más rápido? ¿Con Kangaskan? ¿Con Megakangaskan que de Greninja? ¿Cómo? ¿Sacándome el 3 niveles? Llevarás muchos EPS en velocidad No, 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 no Llevo a Bulky ¡Coño! ¡Hola! ¡Cómo pega el Toxicroak! Cuidado, Toxicroak Nivel 99, chavales Nivel 99 se viene Se viene Se viene el primer Pokémon ¡Rib Wallring golpe crítico! ¿Es empatas? ¿Estamos empatados a muerte, tú y yo? ¡No! De hecho ¿Va ganando Chabur, cabrón, a la serie? No, no, no Me ganaba por una O sea, le ganaba Él tenía una menos Psíquico ¡Vamos! ¡Rib! ¡Es un Toxicroakal 99! Tenía una menos Pero sumándole La derrota contra mí No, no Ahora estamos iguales Dragaje Cuidado Puede ser ¡Greninja de restaura! ¡Greninja de restaura! ¡Chip y oro! ¡Vamos, Dragaje! ¡Nivel 97! ¡Vámonos! ¡Madre mía, tú! ¡Vámonos fuera! Estoy carrileando con latios Terremoto Infante es más rápido que Greninja ¡Vale, tus cojones! Infante Cactun ¡Ojo, mando PS4! ¡Vale, te cae de un golpe! ¡No me lo puedo creer! ¡Ojo, mando PS4! Que está aquí Voy a sacar a Ibeltal Cacturne Vale, para Cacturne hay que cambiar Hay que hacer A, C, B ¿Cómo estás de menos a mando PS4, eh? También, también A la mortífera Golpe bajo Está conmigo Conmigo Se niega a obedecer, eh Te lo has dicho, tío Lo ha entrenado Golpe bajo Se niega a obedecer Pero, ¿cuánta posibilidad hay? Vamos ¡Mira que el turno cae! Hostia, que París Le estoy metiendo aquí Oye, que no quiere obedecer No quiere obedecer Ibeltal No quiere obedecer Y no quiere obedecer ¡No quiere obedecer! ¡Se quiere venir con su padre! ¡Oh! ¡Qué tiene! Otro golpe bajo, tío No os vais a creer El Pokémon que tiene Te da la espalda Me ha negado la Me ha negado el ataque ¡Siete veces! Muy bien, hijo mío Voy a retirarlo Voy a retirarlo Bien, tóxico Vale, vale, bien Me voy a envenenar, tío Me cago en Dios Ibeltal ¡Qué malo eres! Penúltimo Pokémon de Aquiles No os lo vais a creer ¿Quién? Mismo destino Cacton ¡Qué hijo de mí! ¡Cometa Draco! Suicun ¿Qué? ¿Cómo? Mata, mata, mata No le mato de un llueve Hojas de Serperiorick Vale, eso no tiene escalar No tiene rayo hielo ¿Rayito? ¿Me quemas? Me quema, me cago en todo ¡Rip con Keldur! ¡Va perdiendo la serie! ¡Empata conmigo! ¡Empata conmigo! ¡Empata conmigo! ¡Empata conmigo ahora mismo! Restaurar todo, mierda ¡Vamos, enlazallamas! Mierda, espérate que me reúno contigo, Oscar Empatado otra vez ¡Vamos! ¡Fuera, Cactun! Uf Uf Estoy volado Estoy volado, chavales Mis dos legendarios Están explicando Suicun Suicun Bueno, espérate Vale, espérate que ahora me lo explican a mí ¡Uy! Vale, vamos a tirar a Drenadoras ¿Cuál es la Mega? Esa ¡Drenadoras! ¡Vamos! Seguramente Uy, a la Mega le voy a explicar yo, eh Tiene descanso Suicun Hasta luego No, escrocune Escrocune Por cierto, nivel 98 O sea Y el... Y el Tóxico creo que estaba en 99 Paz mental Oh, ya está Va a tener a la Mega nivel 100, eh Va a tener a la Mega Eh, chavales, chavales Eh... ¿Qué pasa, En? ¿Lo mato? Pero no, le quito una verga ¡Paz mental Suicune! Es paz mental, escaldar y descanso Y sonámbulo Escrocune de toda la vida, chavales Eso daba asco ¡Fuera Suicune! No, no, no Solo le queda un Pokémon Tienes un ámbulo Tienes un ámbulo Que no me mete a escaldar Escaldar y me lo mete No me lo puedo creer que potra tiene Le queda... No me queme, no me queme, no me queme No me queme, no me queme ¡No me queme, vamos! Le queda el Pokémon Nivel 100, chavales Confirmad Confirmadísimo Nivel... 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 Nivel Pokémon a nivel 100 Nos saca 6 niveles Eh... El episodio se va a llamar Aquiles nivel 100 ¡Uuuh! Buenísima, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpresa! ¡Vamos! ¿Qué? Suicune rip ¿Cuántos te quedan, chavales? ¿Te queda el Sharpido? ¿Cómo te lo has quedado? Toxic... 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 Me faltan 3 Pokémon todavía ¡Oh, no, no, no! ¿Y chavales? Me queda Suicune y otro ¿Habéis tenido bajas? Es el 3, Bulky que te cagas, tío ¿Habéis tenido bajas? No, no, ninguna De momento no Es que soy su hijo de la gran puta Vamos, vamos Mátale, mátale, mátale ¡Vamos! Es que es Suicune, le queda uno solo Sharpido Enz Solo de un Sharpido La Sharpedonita está reaccionando Sharpido Vale Puede tener protección Por eso no se acaba slacking Bueno, rayito, soy más rápido ¡Oh! ¡Bueno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ha muerto Godrillo! ¿Qué? ¡Vas perdiendo la serie oficialmente! ¡No me lo puedo creer! Terremoto La Sharpedonita a nivel 100 No me lo puedo creer ¡Claro te lo puedes creer! ¡Claro que lo sabías, cabrón! ¡Ascara! ¡Aguanta, Chipioro! ¡Aguanta! ¡Estás perdiendo la serie! ¡Bien aguantado! ¡Terremotísimo para el mea Sharpedon! ¡Banda Focus! Y antes de morir Me tiene las púas Mata la mitad de la vida Triturar Aguantas Aguantas y lo sabes Vale, vale, vale ¡Vamos, Chipioro! ¡36 de vida! ¡Terremoto! ¡Y me cago aquí de sin bajas! Voy ganando la serie ¡Qué desgraciado que cambie! ¡Ojo! ¿Viene Silvina que le dice que pare? ¡Teen Sharmork! ¿Cómo que Tintzen? ¡Teen Sharmork! Esto irá censurado Irá censurado No quiero ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Teen Sharmork! ¡Chavales que tiene dos legendarios! ¡Dime! ¡Ah! ¡Espérate! 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 Que está mega sharpido Y mi congreduro está muerto ¡Oh! ¿Cuántos por qué no te quedan vivos? Dos y medio ¡Hostia puta! Esta es mega mística ¡Mega mística la cinemática! Se viene la cinemática ¡Qué guapo, tío! Se viene el prisma azul ¡Ojo! Y mano se hace para atrás en plan de... ¡No, no! ¡Ostia que se viene! Ah, ha pillado el prisma azul, de verdad ¡Eh! Rip Rip mega... ¡Rip combate! ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Una cinemática mística Se acabó, se acabó, rip, rip ¿Eh? ¿Vas a morir? Sí, 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 bastante, bastante A ver qué Pokémon tengo aquí Sí, rip, rip, sí, confío ¡Lo fusila, Aquiles! Esmeralda Claro, tengo dos Pokémon interesantes, me los robáis ¡Aquiles el destructor! Le cuelo el tóxico Para bajar un poquito la vida Y que ahora, o sea, que me hace triturar A ver Esmeralda, esmeralda Se libera aquí ¡Rip! ¡Ahí está! No me lo puedo creer Ojo para rip el taladro que está haciendo aquí Y solo me queda Bautisto Bautisto es mítico, ¿eh? Bautisto puede con todos Bautisto con Escaldar, Surf, Auncharpido, Fuerza y Pico Taladro Pico Taladro, ahí nos confía Tengo que pegarle Surf Triturar Vale a mitad de vida Hostia puta ¿Ojo? Hostia puta Ojo que va a ser la primera vez que ripé Óscar en toda la serie No me lo puedo creer Eh, que me hace triturar rip Se acabó el combate Se acabó el combate Ahí está Team Shamor vamos ganando Pero como que Team Shamor Pero que Team Shamor, tontito polla Team Zen, que es quien ha hecho todo el trabajo para que Oscar vaya perdiendo la serie No, Team Shamor que es el que va ganando ahora Mentira Pero que ha hecho Team Shamor, llorar y quejar si no... No, el Team Shamor se ha pasado Vito y Letty sin bajas y Aquiles sin bajas En fin, chavales, hasta aquí el capítulo, eh, lo dejo ya por hoy Chavales, vamos a ir dejando el capítulo ya por aquí Espero que os haya gustado un montonazo los primeros Pokémon al 100 Hemos entrado a la Cabernabissal, Kyogre Hemos hecho de todo Y ya no voy perdiendo la serie, eh, lo que está muy bien Está todo súper tenso, súper igualado Pero es que lo peor es que se viene todavía lo más difícil Se viene todo el tema de Kyogre Se viene todo el tema de Recípolis y la octava medalla Toda la Calle Victoria y la Liga Pokémon ¡Maldita, muy hermoso! Chavales, esperamos que os haya gustado muchísimo este episodio No olvidéis dejar vuestro like antes de iros Un saldito y hasta la próxima ¡Chao! Chau! 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 ¡Suscríbete!